Lección 311 Juzgo todas las cosas como quiero que sean Juzgo todas las cosas como quiero que sean Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad Separan aquello contra lo que se utilizan Y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea Juzgan lo que no pueden comprender Ya que no pueden ver la totalidad Y por lo tanto juzgan falsamente No nos valgamos de ellos hoy Antes bien ofrezcámoselos de regalo a aquel Que puede utilizarlos de manera diferente Él nos salvará de la agonía de todos los juicios Que hemos emitido contra nosotros mismos Y reestablecerá nuestra paz mental Al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su hijo Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas A oír tu juicio con respecto al hijo que tú amas No lo conocemos Y así no lo podemos juzgar Por lo tanto Dejamos que tu amor decida Qué es lo que no puede sino ser aquel A quien tú creaste como tu hijo Comentario de la lección 311 Nos defendemos contra la verdad A través de juzgar Tal como lo hacemos a través de la enfermedad La culpa y la depresión Partimos de la persona o objeto especial Que juzgamos como deseable o indeseable Visto a través de la lente de nuestro especialismo Sin embargo este juicio viene de nuestra autocondenación Original De que existimos al haber robado al ser y la vida de Dios Apropiándonos de ellos Para nosotros mismos y dejándolos sin vida Proyectando nuestro propio juicio Vemos entonces que los demás Nos quitan lo que secretamente creemos que tomamos de ellos Y aún más secretamente Lo que creemos que tomamos de Dios La única forma en que podemos ver la totalidad Es liberar el sistema de pensamiento de separación Que la redujo Si originalmente éramos parte de la totalidad Y ahora creemos Que existimos fuera de ella La totalidad ya no puede ser totalidad Lo que significa que nunca podremos conocerla Jesús no nos dice que no debemos juzgar Él nos dice que llevemos Nuestros juicios al Espíritu Santo Nuestras tenebrosas piedras angulares a su luz Por otra parte es inútil Incluso intentar renunciar al juicio Porque si lo hacemos Es solo porque primero lo hicimos real Lo que garantiza su supervivencia Por lo tanto pedimos la ayuda de Jesús Para ver las consecuencias del juicio No solo por el daño Que causa a otros dentro del sueño Sino también por el daño que nos causa Al mantenernos en el sueño El valor del Espíritu Santo Por lo tanto no consiste en decirnos Que hacer con nuestras vidas Sino simplemente en ser La presencia amorosa A la que acudimos con nuestros juicios Cuando vemos Que estos No nos ofrecen lo que queremos Son desechos El Espíritu Santo El Espíritu Santo es así el faro De luz Que representa la verdad Del juicio de Dios Su amor nunca ha cambiado A pesar de nuestro juicio Contra el Hijo de Dios Escuchamos El juicio De Dios De que somos Su bien amado Hijo Dándonos cuenta De que Él es uno Nuestros juicios Han buscado reemplazar Esa verdad Con el juicio del ego De que el Hijo de Dios Es fragmentado Y pecaminoso Entonces ¿Cómo podemos escuchar Al Espíritu Santo Hablarnos Del Hijo de Dios Si insistimos En que alguien Nos ha tratado injustamente Llevar nuestros juicios Al suyo de nuevo Es como desaparecen ¿Qué es El juicio final? El segundo Advenimiento de Cristo Le confiere al Hijo de Dios Este regalo Poder oír a la voz Que habla por Dios Proclamar que lo falso Es falso Y que lo que es verdad Jamás ha cambiado Y este es el juicio Con el que a la percepción Le llega su fin Lo primero que verás Era un mundo Que ha aceptado Que esto es verdad Al haber sido proyectado Desde una mente Que ya ha sido corregida Y con este panorama Santo La percepción Imparte una silenciosa Bendición Y luego desaparece Al haber alcanzado Su objetivo Y cumplido su misión El juicio final El juicio final Sobre el mundo No encierra Condena alguna Pues ve a este Completamente perdonado Libre de pecado Y sin propósito Alguno Y al no tener Causa Ni función Ante los ojos De Cristo Simplemente Se disuelve En la nada Ahí nació Y ahí es de terminar Y todas las figuras Del sueño Con el que el mundo Comenzó Desaparecen con él Los cuerpos No tienen ahora Ninguna utilidad Por lo tanto Desaparecen también Pues el Hijo de Dios Es ilimitado Tú que creías Que el juicio final De Dios Condenaría al mundo Al infierno Contigo Acepta esta Santa verdad El juicio de Dios Es el regalo De la corrección Que le concedió A todos tus errores Dicha corrección Te libera de ellos Y de todos los efectos Que parecían tener Tener miedo De la gracia Redentora de Dios Es tener miedo De liberarte Totalmente Del sufrimiento Del retorno A la paz De la seguridad Y de la felicidad Así como tu unión Con tu propia identidad El juicio final De Dios Es tan misericordioso Como cada uno De los pasos De su plan Para bendecir A su Hijo Y exhortarlo A regresar A la paz eterna Que comparte Con él No tengas miedo Del amor Pues solo él Puede sanar Todo pesar Enjugar Todas las lágrimas Y despertar Tiernamente De su sueño De dolor Al Hijo De Dios Que reconoce Como suyo No tengas miedo De eso La salvación Te pide Que le des La bienvenida Y el mundo Espera Tu grata Aceptación De ella Gracias A la cual Él se libera Este es el juicio Final De Dios Tú sigues siendo Mi santo Hijo Por siempre Inocente Por siempre Amoroso Por siempre Amado Tan Ilimitado Como tu Creador Absolutamente Inmutable Y por siempre Inmaculado Despierta pues Y regresa a mí Yo soy tu padre Y tú eres Mi hijo Comentario A que es el juicio Final Jesús Usa el término Juicio final De otra manera Hablando Del juicio final O último De Dios Esto no tiene Nada que ver Con corregir O deshacer De hecho No tiene nada Que ver Con el mundo En absoluto El juicio De Dios Simplemente Expresa La verdad Que está Más allá Del sueño Dios Nos ama Nosotros Lo amamos A él Y somos Uno En ese amor Lo falso Es visto Como falso Lo falso Es el sistema De pensamiento Del ego Que proclama La realidad De la separación Y nuestra Individualidad La verdad Dice que nada Cambió En el cielo Porque nada Sucedió Nuestro juicio Final Es la culminación Del proceso De expiación El mundo Que vemos El mundo Real Emana De nuestro Reconocimiento De que el principio De expiación Es verdadero Este pasaje Es uno De los pocos Lugares De un curso De milagros Donde Jesús Usa Lo que parecería Ser la palabra Equivocada La palabra Correcta Aquí Habría sido Extendido Porque Casi siempre La extensión Se refiere Al amor De Dios O al perdón Del Espíritu Santo Que es lo que Se nos pide Que elijamos La proyección Casi siempre Se refiere Al ego Y su culpabilidad El valor De esta Aparente Inconsistencia Es que nos ayuda A no estar atados A la palabra Literal Una cosa Que puede hacer Tropezar A los estudiantes Con este curso Es encontrar Faltas Quejándose De que Jesús No usa las palabras De la misma manera En todo momento Aceptamos la expiación Y estamos en presencia Del amor de Dios Fuera del sueño Conscientes De que todo aquí Es ilusorio Esto dura Solo un instante Cuando Dios Se inclina Y nos eleva Hacia el mismo Este es el último Paso de Dios Se nos dice En este pasaje Que todas las figuras Del sueño Con el que el mundo Comenzó Desaparecen con él Esta es una frase Significativa El universo espacial Y temporal Consiste en nada más Que figuras oníricas Cuando sales del sueño Donde Jesús está Y siempre estuvo Mires con él Al mundo Y compartes Su sonrisa gentil Sabiendo que Lo que ves Son juegos De niños Sin consecuencias Reales El término El término Juicio final Asusta No solo porque Ha sido proyectado Sobre Dios Sino también Por la Asociación De la palabra Final Con la muerte Si se examina Objetivamente El significado Del juicio final Queda muy claro Que en realidad Es el umbral De la vida Puedes No obstante Aplicarlo Significativamente Y en cualquier Momento A todo lo que Ha fabricado Y retener Tiene en la memoria Solo lo creativo Y lo bueno En un curso De milagros El término Plan Señalado Por Dios No significa Literalmente Como si realmente Tuviera un plan Sino que Es usado Como un símbolo De la expiación Que todos Nos daremos Cuenta De que cometimos Un error Cambiaremos Nuestras mentes Y haremos El juicio Corregido Con el Espíritu Santo Por lo tanto Habremos Aceptado La expiación Para nosotros Mismos Habiendo Elegido La resurrección Sobre El asesinato Por lo tanto Se nos pide Que llevemos Los pensamientos De nuestra Legitimidad Nuestro nacimiento Falso Y sus efectos Y de enfermedad Y dolor A la verdad Que Jesús Nos ofrece Solo llevando La oscuridad A la luz Puede Nuestro dolor Verdaderamente Deshacerse El dulce Cuento De hadas De Jesús Ha corregido Finalmente El delego Dios El duro Vengador Se ha convertido En Dios El juez Amoroso Que nos dice Yo soy tu padre Yo soy tu padre Y tú eres Mi hijo El dulce El duro El duro Yo soy tu padre